Para nuestro colegio es uno de los principales ejes que tiene el tema de convivencia escolar y por ende también el manual de convivencia que es por lo que nosotros principalmente nos guiamos como establecimiento. En la comuna actualmente se está actualizando el manual de convivencia escolar para hacerlo más partícipe para la comunidad, viendo a nuestros niños, a las familias, al apoderado en general para que participe en la educación de sus hijos. En cuanto al enfoque de derechos es uno de los principales temas que se aborda dentro de nuestro manual de convivencia. Esto quiere decir que a los niños se les ve como sujetos de derechos, como personas que tienen opinión y ésta se les valida en diferentes ámbitos dentro de nuestro establecimiento. Por eso estamos cambiando peña a flor.